Él me levantará 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 Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En Sus brazos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará En Sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En Sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En Sus brazos me sostendrá En Sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Amén Ah Involado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retire Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Él sufrió nuestras dolencias De su trono hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre De pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me purifica Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre La sangre de Jesús Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar la tormenta Tratas de olvidar las lágrimas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta 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 El Señor El Señor El Señor viene a mí El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir Y me ayuda a seguir en paz en la tormenta 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 Puedas seguir Aun con tu mundo De hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Si puedes tener Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo De hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta 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 Señor Señor No hay palabras que puedan Describir tu grandeza En medio de la tormenta Y tu infinito amor ¿Por qué? Es tan grande tu gloria Que no hay hombre Que no hay hombre Que te vea y viva Oh, 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 oh esta humilde alabanza que canto para ti, Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Los cielos están llenos de ti, y el mar habla de tus proezas, Jehová revienta las cadenas, bendice tu pueblo Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios. Los cielos están llenos de ti, y el mar habla de tus proezas, Señor, revienta las cadenas, bendice tu pueblo Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios. Y unidos alabemos a Dios. Y unidos alabemos a Dios. Vengo a ti sediento, por más de tu inagotable amor. Solo tú, refrescas mi alma y corazón, con tu lluvia, oh Señor. En tus manos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. En tu corazón, sacias mi alma, con tu presencia. Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na 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 Amén.